En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521-1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com. Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón. Bien, amigos, continuamos en el programa 9 de la noche con 33 minutos y vamos a presentar este informe que verdaderamente preocupa a los pobladores de Ancón y también de algunos sectores de Lima Norte. Porque el tráfico de terrenos es de manera sorprendente, de cómo vienen sorprendiendo a las autoridades de Ancón particularmente. El día de mañana vamos a presentar una protesta contra la gobernadora del Distrito de Ancón y al parecer todo sería por su inacción ante los traficantes de terrenos. Pero hoy vamos a presentar este informe propalado por Pamela Suárez donde nos da a conocer los vecinos, cómo han realizado su asamblea y han señalado alto a los traficantes de terrenos. Veamos. El pasado domingo, en horas de la mañana, los pobladores de los asentamientos humanos Villamar, Las Lomas y la variante Ancón convocaron a sus pobladores a la marcha por la paz y la vida con el fin de que se vayan los traficantes de terrenos de esta zona. Los dirigentes de tres asociaciones populares, como el señor Alfonso Ríos Yatas, del asentamiento humano Miramar, señora María Roques Bizarres, del asentamiento humano El Variante, y el señor Carlos B. Guerrera, del asentamiento humano Lomas, firmemente comprometidos en mantener la paz y la tranquilidad de sus pueblos, esperan el apoyo de los ciudadanos, además de las autoridades del gobierno central, reclamando que se haga justicia. Según Janet Fuentes Morales, los pobladores de Ancón solicitaron a las autoridades competentes que les brinden las garantías para poder regresar a sus casas, ya que en muchos casos han sido capturadas por los delincuentes y traficantes de terrenos. Bien, tenemos ya los nombres de los dirigentes que ya se han pronunciado, el señor Alfonso Ríos Yatas, del asentamiento humano Miramar, la señora María Roques Bizarres, del asentamiento humano El Variante, y el señor Carlos B. Guerrera, del asentamiento humano Lomas de Ancón. Ellos ya se han pronunciado y han rechazado estos tráficos de terrenos que vienen dándose a diario. Y el día de mañana, repetimos, vamos a presentar una protesta contra la gobernadora del distrito de Ancón, porque al parecer el trabajo que viene realizando no está a la altura de los pobladores que ellos desean. Asimismo, el día de mañana también vamos a presentar un informe que nos ha llegado a través de la agencia de noticias Lima Norte con respecto a un ex policía dado de baja, que es uno de los tenientes gobernadores en el distrito de Comas. Es lamentable que el representante del presidente de la República en Lima Norte sean sujetos que tienen un mal a ver en su vida y que estén representando al gobierno. Mañana tenemos un informe con respecto a quién es este personaje que es teniente gobernador en Comas y también de la manera de cómo los pobladores de Ancón vienen protestando contra la gobernadora porque al parecer estaría, en todo caso, estaría realizando una inacción con respecto a los traficantes de terreno. Bien, nosotros continuamos con la información y también ya tenemos aquí el último informe con respecto a la huelga médica que se ha levantado el día de hoy. Tenemos también las declaraciones del presidente de la República, Ollantumala, a los 30 días de haberse levantado la huelga. Veamos esta nota. Esto significa consolidar en esta remuneración fija otros incentivos que se venían dando y que eran muy diferenciados entre la capital y las regiones. A casi 30 días de la huelga nacional de médicos, el día de hoy, aproximadamente a las 4 de la mañana, la ministra de Salud, Midori Dejavich, y el presidente de la Federación Médica del Perú, César Palomino, firmaron el acuerdo de la suspensión de esta protesta. Según Palomino, la contraoferta de la presidencia del Consejo de Ministros, que es de un aumento de poco más de 1.250 nuevos soles a los médicos de Lima y un incremento de más de 1.300 nuevos soles para los médicos de otras regiones, se acerca al reclamo efectuado. Asimismo, señaló que se había tomado esta decisión porque se ha conseguido que los médicos serumistas sean totalmente reconocidos y que el nombramiento para nuestros colegas contratados se den al 100%, lo cual espera que sean cumplidos por la PCM. Por su parte, el presidente de la República, Ollanto Malatazo, sostuvo que el incremento salarial a los médicos ya estaba programado, por lo cual no entiende las medidas extremas que fueron tomadas, ya que estaban dentro del plazo establecido. De la misma forma, instó a los médicos a volver a trabajar y atender a los pacientes, señalando que deberían actuar con responsabilidad, pensando en que la población está fastidiada, que por temas económicos se deje atender vidas humanas. El paciente está por encima de todo, y lamentablemente eso no es lo que yo he visto. Yo espero que el gremio de esta federación actúe con responsabilidad y ya se pongan a trabajar. Creo que la población está muy fastidiada por este tema, de que por temas económicos se deje atender la vida humana. Bien, esto es la declaración del presidente. No muy claro, porque si existe un compromiso firmado en el año 2012 por parte del MINSA con la Federación Médica, simplemente era que se cumpla el acta firmada, y eso es lo que los médicos han llevado a dar a conocer a la opinión pública. Lamentablemente al presidente de la República no estarían asesorándolo con respecto a las actas, a los compromisos que firma el Ministerio de Salud, ya que, repito, se firmó un compromiso para que se eleven los sueldos en el año 2012 y lamentablemente han tenido que paralizar por 30 días y el día de hoy finalmente ya se ha solucionado este problema. Y bien, y cambiando de información a nivel nacional, que está ocurriendo con la OMP, ha señalado que volverán a instalar mesas de sufragio en tres centros poblados de Lima para las próximas elecciones. Veamos de qué se trata este informe de George Panduro. Para evitar que los electores gasten obligatoriamente varios pasajes y pierdan casi toda la mañana en sufragar, la Oficina Nacional de Procesos Electorales volverá a instalar mesas de sufragio en tres centros poblados de la capital, donde votarán más de 15.000 electores durante las nuevas elecciones municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima a realizarse el 24 de noviembre próximo. Los centros poblados son Loma de Carabahillo del Distrito de Carabahillo, Huertos de Manchay de Pachacamac y Santa María de Huachipa del Urigancho, en todos los cuales se instalaron 69 mesas de sufragio durante la consulta popular de revocatoria del mandato hacia autoridades municipales del pasado 17 de marzo. Estos centros de sufragio son establecidos por la OMP con la finalidad de facilitar el sufragio de sus electores, quienes por lejanía de sus anteriores centros de votación se veían en la obligación de recorrer largas distancias y utilizar varias movilidades. A nivel nacional, la OMP ha atendido 463 poblados, donde se instalaron 1.648 mesas de sufragio, que ha beneficiado a 364.561 electores y se proyecta para las elecciones del 2014 ampliar a 83 poblados más. Bien, ya es oficial lo que está señalando la OMP a través de este informe de George Panduro, donde ha señalado que 15.000 electores durante estas nuevas elecciones programadas para el 24 de noviembre van a ser instaladas en los sitios más alejados. Esto, la verdad, hay que saludar este trabajo y los lugares es Lomas de Carabayllo, aquí en Lima Norte, Huertos de Manchay, en Lima Sur y Santa María de Huachipa, en San Juan de Lurigancho. Esto es Lurigancho. En todos estos se van a instalar 69 mesas de sufragio durante la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades que fue el 17 de marzo y nuevamente el 24, el 24 de noviembre, que hay elecciones complementarias, se van a ejecutar, en todo caso, se van a instalar estas mesas. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos en La Mira Lima Norte por GAN TV, canal 97, canal exclusivo de Cable Perú. En La Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly. Ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de Chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly. La dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo. Disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos. Y sobre todo, a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo. Calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521 1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón.